Quiero decir que hoy mantuve una reunión de la comisión mía con el tema del Procurador del Común. Desde que tomé posesión como concejal, se han reducido más del 50% las quejas del Procurador del Común y eso es fruto de las reclamaciones que llegan a través de la línea verde y que nosotros, una vez que llegan las reclamaciones, nos ponemos en contacto con los afectados y por lo tanto, la mayoría de los problemas los paramos y no llegan a eso. Yo todavía me acuerdo, el día que presenté la candidatura y el tipo de anécdota, que algunos de vosotros decíais, hay pobrecín la que le cayó. Es verdad que es mucho trabajo, pero yo creo que con trabajo y con esfuerzo se consiguen las cosas. Por lo tanto, sigo insistiendo en que las reclamaciones de los ciudadanos tengan un contacto directo con los representantes municipales, que yo creo que para eso estamos. A través de la línea verde también vamos a hacer un contrato, estamos elaborando ya los técnicos, un contrato de conciliación para que en el caso de que nosotros, en este caso yo, no haya posibilidad de acuerdo, pues sea una persona que concilie en la situación y darle una solución a los temas. Habrá cosas, lógicamente, que se podrá y otras cosas no se podrá, pero en esa dirección estamos. El contrato saldrá posiblemente en estos días, que estábamos esperando para que esta propia concejalía tuviera un presupuestario para poder asignarlo a esta concejalía. Que ayer o anteayer he recibido una de las mayores satisfacciones de mi vida cuando salió anunciado el proyecto de arreglo de reparación de las márgenes del río Sien. Todo el mundo sabe, o vosotros yo creo que todo el mundo sabéis, que esa fue una de las primeras reivindicaciones mías como presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de la Asociación Temple, que todavía está en la hemeroteca, están los recortes de prensa y está todo por ahí guardado. Que hemos jugado un papel importante para que se llevara a cabo esta reparación recogiendo firmas para que se constituyera el dique, etcétera, etcétera. Y que si desde esa responsabilidad como presidente de una asociación he ejercido presión y he jugado yo creo que un papel importante para que se lleve a cabo, como fue la pasarela, etcétera, etcétera. Desde esta nueva responsabilidad que tengo en el Ayuntamiento, voy a hacer y vamos a hacer como grupo político todos los medios que estén a nuestro alcance para que se hable la Ronda Sur, que también era una apetición nuestra y que sin duda es un proyecto muy ansiado por los vecinos sobre todo del Barrio de la Estación y del Temple y muy necesario para desbloquear lo que es el tráfico del centro de Ponferrada y una posible pealtilización de la zona del Castillo. Primero quisiera hacer eso, insisto, que nosotros vamos a forzar la máquina para que eso sea así, sabemos que es un proyecto muy costoso pero que también estamos convencidos que desde el Ayuntamiento tenemos que forzar la máquina para negociar con otras administraciones superiores para que financien parte de este proyecto y por lo tanto en esta legislatura vamos a intentar que se empiece ese proyecto.